No sos tan gris, es que todo se volvió gris Cerran la puerta del sendero, perdieron la gracia en el cartero Antes eras una flor, pintabas el cielo de amor Ahora que no tienes más vuelo, que no esté tan solo te vencieron Una nube va sin fin, trepando por el verde jardín Deja que te envuelva el pensamiento, vuelve a besar tus sentimientos En la noche, just follow me, just follow me En la noche, just follow me, just follow me, just follow me No te dejes más vencer, al alma y quedarle de comer Un poco de azúcar, me espero, un poco de risa y caramelo En la noche, just follow me, just follow me, just follow me No te dejes más vencer, al alma y quedarle de comer Un poco de azúcar, me espero, un poco de risa y caramelo No te dejes más vencer, al alma y quedarle de comer